y mi gente qué tal cómo está espero que muy muy bien bueno hoy os traigo un de un coche que muchos de vosotros os va a gustar se trata del bmw m5 vale también lo llaman bmw m5 vale aquí en españa llamamos bmw vale así es que vamos a proceder a instalarlo y a ver qué tal está este pedazo de mod pero antes no olvidéis darle like compartir y suscribirse a mi canal bueno lo mismo de siempre descargamos el link que está aquí abajo en la descripción donde está este archivo sss vale lo seleccionamos le vamos a dar a copiar nos vamos a la carpeta mod vale y en un espacio en blanco le damos a pegar un poco resfriado me pones quiero reemplazar le doy que sí porque como ya os dije siempre estoy probando los mods antes de subirlo así vosotros no tengáis ningún problema a la hora de utilizarlo vale pues ya está está esto está copiado vamos a iniciar el juego no olvidéis darle like compartir y suscribirse compartir con sus amistades para que se suscriban al canal y nada vamos al juego bueno mi gente ya estamos aquí en la opción de perfiles vamos a seleccionar el perfil deseado le vamos a dar a editar le vamos a dar a gestor de mod vale aquí me están mezclando los nuevos y los viejos no vale así es que este es un rollo porque me jode mucho a la hora de buscar vale es mejor un montón pues nada vamos a buscar vamos a poner un bmw y es este vale aquí vamos este y también tenemos activar el siguiente el del izquierdo vale los dos qué diferencia pues aquí más que nada te da un skin más vale normalmente con activando esto ya está vale chicos olvídense de este lo principal es este activando este ya perfectamente va si queréis activar este también no perjudica nada nada vale o sea activando el de la derecha que sale el dibujito de bmw ya va bien vale vamos a esperar vamos a continuar el juego tenemos que cargue mientras carga esto no olvideis darle like compartir y suscribirse chicos me tarda si me tarda porque es un netbook no es un ordenador gay ni nada de esto así es que con este pequeño ordenador intento hacer lo máximo posible de vídeos para todos vosotros y el único agradecimiento es una y una suscripción es un único que los pido por hecho veis este es la piel el skin que active el de la izquierda vale si no queréis su activar el de la derecha ya está vamos a un concesionario para que veáis mejor lo que os digo vale normalmente con el modo de la derecha que hemos activado el primero que sale luego de nube es este vale si queréis lo otro pues ya saben el mod de la izquierda veis un poquito alto abajo vamos aquí lo voy a poner en alto porque porque hay muchas carreteras que tienen el asalto muy alto entonces a la hora de pasar con el coche no va a pasar vale va a chocar con los parachoques voy a bajar a la caja de cambio porque si no me va a correr mucho aquí es esto es una es el color del techo vamos a poner el rojo y el coche vamos a poner rojo así voy a ponerle el piloto vale por lo mejor voy a poner yo aquí las neumáticos ya está y lo mismo de siempre veis y aquí ya es cosa de cada uno de vosotros vale el gusto de vosotros lo podéis llegar a configurar vamos a darle a confirmar vale veis este es el pedazo de bmw vamos a comprar quieres conducir si mucho ojo vale porque a la hora de comprar nos da la opción de conducirlo si tenemos un camión que ya estamos conduciendo que está de puta madre y compramos otro coche pero no queremos conducirlo mucho ojo con esa opción vale a la hora de comprar la opción que pone conducir sí o no vamos a llevarle a francia ya está ahí vamos a ver ya está aquí este es el pedazo de bmw chicos veis está ahí y nada pues nada chicos este es el mod de hoy de bmw no olvidéis darle like compartir y suscribirse nos vemos en el próximo capítulo y hasta la próxima chao outside this world ¡Suscríbete al canal!